Cuentan con 1.549 tenentes. El Decreto Ley 358 es el amparo legal para el otorgamiento de tierras ociosas a interesados, los que pueden llegar a la Delegación Municipal de la Agricultura y en el término de 144 días reciben la notificación. Contar con solo 114 solicitudes en proceso habla a favor de la actualidad de uno de los programas más importantes para el desarrollo agrícola del municipio. En el municipio contamos con un total de 65.000 hectáreas agrícolas cultivables, de estas por el Decreto Ley 358 se han recibido 1.816 solicitudes, aprobándose un total de 1.549 solicitudes con 16.000 hectáreas aprobadas, quedando en proceso en este momento 114 solicitudes pendientes por terminal. Disminuir las tierras ociosas o deficientemente explotadas es el indicador que constituye punto de mira. Las 108.900 hectáreas total de la municipalidad, de ellas más de 65.000 cultivables, deja solo cerca de 4.000 disponibles para la entrega. Tenemos un total de 9.500 hectáreas declaradas ociosas en el municipio, concentrándose mayormente en las empresas Pecuaria Tablón y Pecuaria Sierra, de estas 3.900 hectáreas disponibles a entregar. Los interesados en solicitar tierra pueden acercarse a nosotros, a la Delegación Municipal de Agricultura, para ser asesorados sobre el proceso y comenzar con el mismo. Las solicitudes son en la sede de la Delegación Municipal de la Agricultura en horario laborable todos los días del mes. Aprovechar al máximo el terreno y que este tenga la utilidad para el que fue otorgado también está dentro de los objetivos. El año 2022 fue el momento para reseccionar 546 solicitudes y aprobar el 85%. La entrega de tierras en carácter de usufructuario es hoy uno de los programas prioritarios en Kumana y Agua que indica el desarrollo de un municipio eminentemente agrícola. Guillermo Martínez López, Notisur.